Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus dudas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, guerra soberana Son de la loma y cantan el diablo Ya verán No, no, mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan el diablo Son de la loma y 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 cantan el diablo Música